Liturgia de las Horas Vísperas Jueves de la Sexta Semana de Pascua Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Es la Pascua real, no ya la sombra, la verdadera Pascua del Señor. La sangre del pasado es sólo un signo, la mera imagen de la gran unción. En verdad tú, Jesús, nos protegiste, con tus sangrientas manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza tú sellaste. Y en tu triunfo llevaste a nuestra carne, reconciliada con tu Padre eterno. Y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre, para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la canción. Cristo, Rey eterno, te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo, y que venzas con él a las tinieblas. Amén. Salmo 71 Primera parte Antífona Cristo está constituido por Dios, Juez de vivos y muertos. Aleluya. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los montes traigan paz, y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre, y quebrante al explotador. Que dure tanto como el sol, como la luna de edad en edad. Que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en su presencia se inclinen sus rivales, que sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante Él todos los reyes, y que todos los pueblos los sirvan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Cristo está constituido por Dios, Juez de vivos y muertos. Aleluya. Salmo 71. Segunda parte. Antífona. Él será la bendición de todos los pueblos. Aleluya. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia, su sangre será preciosa a sus ojos. Que viva y que le traigan el oro de Saba. Él intercederá por el pobre y lo bendecirá. Que haya trigo abundante en los campos, y hondee en lo alto de los montes. Den fruto como el líbano, y broten las espigas como hierba del campo. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclame en dichoso todas las razas de la tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él será la bendición de todos los pueblos. Aleluya. Cántico de Apocalipsis, capítulo 11. Antífona. Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo, y lo será siempre. Aleluya. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras. Porque has asumido el gran poder, y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera. Y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron. Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estén alegres cielos, y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo, y lo será siempre. Aleluya. Lectura breve. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Cristo murió por los pecados una vez para siempre. El inocente por los culpables, para conducirlos a Dios. Como era hombre, lo mataron. Pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Lo que actualmente los salva, no consiste en limpiar una suciedad corporal. Sino en impetrar de Dios una conciencia pura. Por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo. Se le sometieron ángeles, autoridades y poderes. Y está a la derecha de Dios. Responsorio breve. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Su tristeza se convertirá en gozo, y nadie les quitará su alegría. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su tristeza se convertirá en gozo, y nadie les quitará su alegría. Aleluya. Preces Alabemos y glorifiquemos a Cristo, a quien Dios Padre constituyó fundamento de nuestra esperanza, y primicia de la humanidad resucitada. Y aclamemos los suplicantes. Rey de la gloria, escúchanos. Señor Jesús, Tú que, por Tu propia sangre y por Tu resurrección, penetraste en el santuario de Dios, llévanos contigo al reino del Padre. Rey de la gloria, escúchanos. Tú, que por Tu resurrección, robusteciste la fe de Tus discípulos, y los enviaste a anunciar el Evangelio al mundo, haz que los obispos y presbíteros sean fieles heraldos de Tu Evangelio. Rey de la gloria, escúchanos. Tú, que por Tu resurrección, eres nuestra reconciliación y nuestra paz, haz que todos los bautizados vivan en la unidad de una sola fe y de un solo amor. Rey de la gloria, escúchanos. Tú, que por Tu resurrección, diste la salud al tuyido del templo, mira con bondad a los enfermos y manifiesta en ellos Tu gloria. Rey de la gloria, escúchanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!